Hoy estamos a mayo 12 del 2016 Vamos a hacer un escaneo Liberación a mi hermano Me está enfermo hace rato De que lo que sufre, de que presión, como que es? Alta hipertensión arterial Tengo algunos años Si, lo que pasa que Si, tengo como más de 10 años Estaba bien Y de pronto, pues Me vino esa situación muy agresiva Me dijo un hermano Un hermano en Cristo Que él miró en visión Cuando él me dijo Ya ha pasado, hace poquito Me dijo, ha pasado como 12 años Yo creo, de 12, 13 años Me dijo que Yo estaba orando por una mujer Que él miró en visión Que yo estaba orando por una mujer Que tiene unas bolas aguadas en su cabeza Y se movían las bolas Y efectivamente Si fue cierto Porque los demonios me hablaban Y me decían Varón, somos nosotros Me decían No nos eches fuera Esta era una mujer Que fue medio Nació por incesto Y todo eso Hija de una mongolita Y todo eso Pero era una persona Pues bien Lo único Pues que la utilizaban Como medio Desde niña Ella miraba Todos los Se creó entre satanistas Y su esposo La trajo Para que llorara por ella Y efectivamente El señor La liberó Las bolas desaparecieron Su dolor continuo De cabeza se acabó Y el hermano Me dijo en la visión Que Que él miró Que Que esos demonios Habían sido derrotados Pero que de entonces Estaban queriendo destruirme Y me dijo Parte de la enfermedad Porque me empezó En esos días Un dolor de cabeza Muy fuerte Dijo parte de su enfermedad Son ataques de ellos Que quieren destruirlo Han querido entrar en usted Pero pues Dios no se lo Permite Pero cuando usted Se debilita Ellos atacan Pues Y Y alguien En otra ocasión Me dijo Que parte de la De la presión Hipertensión arterial Que tengo Muy agresiva La más agresiva De todas Fue porque Este Es 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 un ataque Pues Del enemigo Y pues He orado Al señor Le he pedido Le he dicho Que Pues me Me ayude En la situación Le he dicho Quiero encontrarle Que ore por mi Han orado muchos hermanos Por mi Y este Y no No ha pasado nada Si se Diminuyó Diminuyó eso De hecho El señor Me dijo Que Porque yo pensé Que iba a morir En ocasión Dijo Que Que él Me iba a permitir Ver a mis hijos Casados Nada más Este Pero Pues Ahí estamos Hermano Luchando Con esto Le platicaba Hace rato Que El señor Me usa Grandemente Liberaciones Este Grandes liberaciones Este Donde han orado Muchísimas gentes Por O pastores Por estas personas Y no han sido Liberados Y el señor Le ha placido Entregarme A mí Esos demonios Bajo la planta De mis pies Él me lo ha dicho Este Y pues ahora Pues yo estoy Yo me siento Yo siento que algo Me está diezmando Me siento cansado Me siento Agotado Este Quiero trabajar Pero algo Me quita la fuerza Para hacerlo Este Le comunico Que Este Ahora el día Veinte Veintiuno Veintidós Están en una campaña De sanidades Milagros En Naciones Nogales En México Y Y pues estoy Pidiéndole al señor Este Ya he ido tres veces Y ha habido grandes resultados Y estoy Este Pidiendo al señor Pero yo Pero yo me siento mal A veces orar por las personas Que yo me siento mal También Este Me siento triste Me siento mal Y le digo señor Yo hasta cuando señor Este Pero bueno Este Hay algo que me distuvo Todas la obra Va a ser hasta ahora Va a ser hasta ahora Hermano Te puedes sentar ¿Estás de pie? ¿Estás de pie? ¿Estás sentado? Sí Sí Estoy de pie ¿Tienes el celular en la mano? ¿Coloca el celular en alguna parte fija? Sí Lo tengo en la mano ¿Coloca el celular en una parte fija? Ah Ok Ameno Claro que sí Este Ok A ver Vamos a ver Señor mi Dios Recibe la honra Y gloria siempre Tú Jesucristo Mi rey Este otro Otro Persona Que tú vas a integrar El equipo señor Liberación Mi rey Y te aplacio El equipo de liberación Para tu honra y gloria Señor Para reforzar tu iglesia Me coloco en tu sangre padre Me pongo la armadura de Dios Como siempre Mantengo simplemente Permanentemente colocada Espíritu Santo De Dios Sigamos trabajando acá Para la glorificación Para el Cristo Que tú Que has hablado de aquí Con tus ángeles de aquí Señor Protegiéndome a mí Familia Todas mis esposas En el carro Por ahí Todos los señores También este hombre A ese Por ahí Protegiéndonos Como siempre Recibe la honra Y gloria Siempre Tu Jesús Amén Ok hermano Ya Ya ¿Has visto video Video de liberación? Si ¿Has visto video Video de liberación? He 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 estado checando Los videos Y parte De lo que Gran parte De lo que usted hace Lo hemos estado haciendo Pero estoy aprendiendo Más hermano Estoy aprendiendo más Este Sobre los videos Que estoy mirando De usted Estoy documentándome También Incluso La semana Hace Dos sábados Atrás En un servicio Me invitaron a hablar Para las personas Y estaba Pasó Una persona Atada a las drogas Y le ordené a los demonios Que salieron Al espíritu de la adicción Con sus raíces Y salieron Ok Ok Acordándome Con la tranquilidad Y la presencia Que usted Pues Les habla a los espíritus Y sí Le dije Tú te vas a ir De aquí ahora En el nombre de Jesús Y se salieron Este Era un servicio No hubo la misma Profundidad De escaneo Pero le ordené Al espíritu De drogadicción Y a todos Sus raíces Que salieran Y sí Azotó en el suelo Y ya Se levantó Bien Bien La persona Listo Ya comenzamos Cierra los ojos Cierra los ojos Por favor Ya comenzamos La liberación Ya comenzamos La liberación Ok Tranquilo Amén En el nombre de Jesús Tranquilo 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 Relájate Tranquilo Déjate administrar Ahora Toma aire Bota aire Dos o cinco veces Relájate un poco El bote Y toma aire Tranquilo Tranquilo Estamos cerrados Hay comida Ok demonio Te hablo con el nombre De Jesucristo Mi señor Nombre de Jesús Hablo con el demonio Que está atacando Más este hombre Más fuerte Que está atacando Este hombre Te hablo con el nombre De Jesucristo ¿Qué pasó demonio? ¿Qué pasó? Te hablo con el nombre De Jesús ¿Qué pasó? ¿Por qué sigue Que está atacando A este hombre? ¿Por qué Usted sigue Que está atacando A este hombre? Bueno ¿Esto es el culpable De la alta presión De la alta presión A este hombre? ¿El número de Jesús Responde sí o no? De hecho debe ser sí Pero quiero confirmarlo ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿De la alta presión Y de la alta presión Y de la alta presión Y de la alta presión Te hablo con el nombre De Jesucristo Me enseñó lo nuevo ¿Eres tú culpable De eso? Lo que es el que Llamé que se presentara Es el demonio ese Que se presentara El demonio ese Que está afectando A la alta presión Ahí Te hablo Tiene el número De Jesús Y te hablo Y te hablo Es a ti Y a ti Que quiero Te llamó Afrotik Sale esa oscuridad Después de los días Entre los ovarios Inmediatamente ¿Eres tú? ¿Ya estás ahí? El número de Jesús Respondía ¿Ya estás ahí? ¿Eres tú El culpable De eso? ¿Eres tú ¿Eres tú El culpable De eso? ¿Sí o no? El número de Jesús Responde con la cabeza De mono ¿Sí o no? ¿Eres tú El culpable ¿Sí o no? Ok demonio Sé que es el culpable Escucha bien Demonio El número de Jesús Mi Señor Lo que tú estás haciendo Es algo Ilegal De hecho Ahí te envió A Satanás A aguantar a este hombre Ese es el trabajo De ustedes Y más Más A lo que hacen Liberación A lo que están Adocen a la guerra De ustedes El trabajo De ustedes Aguantarlo Pero con razón A este hombre Hasta ahora Hasta hoy Hasta entonces Tú vas a estar En este hombre ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Así es Así es Hasta hoy Recoge todos tus demonios En este hombre ¿Está claro eso? ¿Ok? Todos Todos En el nombre de Jesús Mi Señor Recoge todos tus demonios Recoge todos tus demonios Recoge todos En todo tu trono Ahí que tengas Ahí todo Enfermedad que la colocaron Todo A su hija La colocaron De un demonio A su hija A sus hijos Familiar A su hija A su hija A su hija A su hija Y te va a caer Para siempre El nombre de Jesucristo Para siempre Te envío En el nombre De Jesucristo Para adentro El abismo Con todo tu reino En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Para siempre Esto me queda Libre y sano En el nombre De Jesús La sangre De Jesús Fue suficiente La sangre De Jesús Fue suficiente La sangre De Jesús De la monoculio Que va al suficiente Pagó Peso Por alto A libertad A preso De sangre De Jesús Pagó La libertad De este hombre Esto me no merece Pagar Más nada Que ya Jesús Pagó Por él Para siempre El nombre De Jesús Así es Para siempre Esto me queda Libre ahora El nombre De Jesús Libre y sano Esto me queda Libre y sano El nombre De Jesucristo Para siempre Para siempre Para siempre El nombre De Jesús El nombre De Jesucristo Todo se acabó Todo se ha arrancado De raíz De ahí Y enviaba Entre el abismo En el nombre De Jesucristo Y destruyo Cancelo El nombre De Jesús Todas las brujerías Que te mal Han hecho Todas las brujerías Con furos Trabajo Trabajo De brujerías Todos En el nombre De Jesús Todos los Cancelo Destruyo Todos Todos Están sacadas Brujerías Brujerías Se acabó El traducto De octubre Se acabó Se acabó Se acabó Se llaman Todo El nombre De Jesucristo Se llaman Todos Los demonios Enfermedades Todos No tienen nada Que hacer Este hombre Ya Se acabó Todo el trabajo Ustedes Fuera Brujería Pastos Hay que haber hecho El pacto Contra Estos Los pactos Que han cancelado Ya Porque hay un pacto De sangre Que es el único Pacto Que va en la vida Estos El pacto De sangre De Jesús En la cruz del Calvario Los otros pactos Que hicieron contra este hombre Para destruir este hombre Antepasado Lo que sea Que era un grande Cancelado Destruido Aunque haya sido Un pacto De sangre De animales De lo que sean Fueron De cancelados Demonios Por el pacto De sangre De Jesús Que es el único Que vale En este hombre Así que Bueno El pacto Se destruyó En este hombre Para acabarlo Ese pacto Se acabó Se acabó Así que Ustedes No tienen Acacia En este hombre Decir Conmelo El nombre De Jesús Fuera de ahí Para siempre Los envíos Inmediatamente Para adentro Del abismo En el nombre De Jesús Todo para adentro De ahí Todo Recojan todo Recojan todo En el nombre De Jesucristo Salta presión Hipertensión Cansancio Para siempre En el nombre De Jesús Todos Son todos Son todos Que se van de ahí Sale muerte Todos Enfermedad Cansancio En el nombre De Jesucristo Para siempre Y en el nombre De Jesús Le mando Las espadas Y corto Todos los amarres Que lo cortaron En el cuerpo Las piernas Se las corto El nombre De Jesucristo El nombre De la espada El nombre De Jesucristo Le quito Las cadenas Que lo colocaron En su cuerpo En sus manos Brazos Piernas En su cabeza Para que no Avanzara Mando las espadas En el nombre De Jesucristo Las corto Todas las corto En el nombre De Jesucristo Que sea libre Ahora De esa expresión En el nombre De Jesús Sale libre Ahora De esa cárcel En el nombre De Jesucristo De esa entierra Con lo cual De la espada Y lo desentierro De este hombre En el nombre De Jesús Lo limpio Todo en el nombre De Jesucristo Totalmente En el nombre De Jesús La cabeza Su cuerpo Pensamiento Sus brazos Piernas Sus partes Íntimas Solo limpio La destruyo En el nombre De Jesucristo Que sea libre Ahora Cancelo Te lo conjuro Los rezos Que hayan hecho En el nombre De Jesucristo Que sea libre Ahora En el nombre De Jesús De Dios Para siempre En el nombre De Jesucristo Incluido miedo Para siempre Te va a decir En el nombre De Jesucristo Sin miedo Fuera Para siempre En el nombre De Jesucristo Y en el nombre De Jesús Todos los rezos Que hayan entrado Este hombre Al hacer liberaciones Bueno Que hayan seguido Este hombre También En el nombre De Jesús Esos planes Ustedes Se los destruyen Ahora En el nombre De Jesucristo Y ustedes En el nombre De Jesús Todos ustedes Los arranco De ahí Los envío Para adentro La misma En el nombre De Jesús Ve que Libre Ahora En el nombre De Jesucristo Fuera 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 De ahí En el nombre De Jesús Grito Mi Señor Fuera Fuera Todos Todos En el nombre De Jesús Todos Se va De este hombre Todos Todos En el nombre De Jesús Libre y sano Todo se acabó 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 Libre y sano en el nombre de Jesús Para integrarse el equipo de liberación, Cristo libera A seguir libres de las misiones de Jesucristo Libre y sano Los planes de diablo apnebólicos son Ya destruidos en el nombre de Jesús Todo se acabó El nombre de Jesús es libre y sano hermano Todo se acabó No más pastillas, no más ese cuento se acabó ya Amén hermano Y gracias a Jesucristo Y gracias a Jesús Todo se acabó Gracias Padre En el nombre de Jesús Salve el dolor, el corazón, el cardia Todo esto en el nombre de Jesús Todos El dolor físico y el espiritual Sale totalmente del nombre de Jesús para siempre El cardia, el corazón Sale todo para siempre Todo, cansancio Todo En el nombre de Jesús Todo se acabó Gracias Padre En el nombre de Jesús Todo se acabó hermano Todo se acabó ya Siento tranquilidad hermano Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Para testimonio de la gente Cuando estaba hablando por ti ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué sentía? ¿Qué está pasando? Muchos años Más de 12 años Sufriendo de alta presión El corazón se fue agrandando Del lado izquierdo Del lado izquierdo Pues taquicardia Este Así Mucho Mucha tensión En la En la nuca Y Y pues Una persona Me dijo Un varón de Dios Hace tiempo Que Yo cuando estaba Arrajando sangre Por la nariz Por la alta presión Que tenía arriba de 200 Yo salía Hacia afuera de mi casa Y le dije al Señor Que me concediera Más años de vida Porque se ve que me va a morir Este Se lo dije en mi mente No se lo pronuncié en palabras Y Al tercer día Llegó un varón Y me dijo Me dijo el Señor Que cuando usted platica con él Le dice que le aumente Más años de vida Por sus hijos Porque están pequeños Y me dijo que le dijera Que el Señor Le aumente más años de vida A usted Y que le conceda Sus hijos grandes Y casados Este Y que parte Y que parte O algo así De la presión Era un ataque de Satanás Pero pues este La El problema Si Siguió pues Ahí Y he estado Batallando Con Con eso Y le he pedido al Señor Que Alguien Orara por mí Por eso De una forma Especial Y Y pues este Esa era Esa era Mi petición Este Y me he sentido Me sentí así Enquismado En mis fuerzas Con mucho sueño Este Cansancio Dolores En Mis articulaciones Este Y pues eso Me diezma Para el trabajo Y ahora Y ahora que Ahora que Estaba Por ti Me siento Que estaba pasando Ahora que Estaba Por ti Que estaba Me siento Más Liviano Me siento Sentía Como una Algo Algo así Como ganas De llorar Este Y sentía Como que Algo 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 así Algo en mí Que me causaba Lágrimas Y después Y después de eso Ahorita al final Se puede sentir Este Una paz Una tranquilidad Este Un gozo Que Que Lo siento Me siento Paz Mucha paz Mi corazón Este A veces Al despertar En la mañana En lugar de Despertarme Contento Alegre Sentía Una Algo Algo Un pendiente Algo que me afligía En mi espíritu Este Y aún así En mi aflicción Y todo eso He orado Por mucha gente Sobrepasando Todo eso Tratando de cumplir La misión del Señor Este Pero Pues Yo me siento Contento Me siento muy feliz Ahorita Y pues Le voy a mantener Informado Del progreso De todo Este Claro De lo que ha pasado Amén De hecho Ya va a ser Todo positivo Ya Todo se acabó De ti Ya Todo se acabó Todo se acabó Ya Amén Lo creo hermano Lo creo Que así Está hecho Porque Porque el Señor Ya pagó El precio Nada más Que tenemos Que tomarle La palabra Para que sea Efectiva En nuestras vidas Este Y creo Que ya está Hecho A través De esta oración Este Se hizo efectivo La misericordia Del Señor Concedida Amén Amén Y pues Dios lo bendiga Por Por su ministerio Hermano Este A verdad Le voy a decir Este He orado Por mucha gente Por muchos casos Difíciles Personas Que Pastores Y hermanos No han podido Expulsar A mí me ha tocado El Señor Que me los ha entregado Y este Y pues He tenido Como Como nada más Cuando se presenta O que se ofrece Un caso Pero ahorita A través de su ministerio Estoy Viendo Lo que el Señor Me dijo Hace un tiempo Atrás Me dijo Yo te di Un plan De trabajo Y quiero Que lo uses Porque no sabía De dejarlo Para dedicarme A mi trabajo Secular Y nada más Era un miembro De iglesia Pero el Señor Me dijo Que no lo hiciera Dijo Yo te di Un plan De trabajo Y tienes que hacerlo Trabaja por mi obra Y yo te voy a recompensar En aquel día Recompensas Que te tengo Reservadas Exclusivamente Para ti Pero quiero Que trabajes Y el trabajo Es la predica La predicación Sanidades Liberaciones Y milagros Entonces me dijo Que de prodigios Pero no me he animado A hacerlo Pero aquí Estábamos hermano Yo le he dicho Al Señor Y delante De los hermanos De quien sea Que es la gracia De Dios Nosotros no somos Nada Él es el que El que hace las cosas Por medio de nosotros Todo lo que Puede recibir Viene de Él Y es la gracia La misericordia Del Señor Amén Y a través De su ministerio Hermano Me he sentido Motivado Me he sentido Motivado Hermano A impulsar Estos años de vida Que se me Concede más Este Impulsar hermano Este beneficio Al mundo Estatado El Señor Este Una vez Hermano Me sentí muy triste Y me Estaba en mi carro Y yo le dije Señor Para que me tienes Aquí en la tierra Yo me sentía triste Por algo Y en eso Impulsé el asiento Hacia adelante Iba pasando un carro Que decía Te he puesto Para que saques De la cárcel A los presos Para Para que saques De la cárcel A los presos Y de casas de oscuridad Los que moran En tinieblas Algo así De Isaías Algo así Le decía un carro Que iba pasando Y pude entender Que el Señor Me estaba diciendo Que para eso Me ha llamado Este Y me siento motivado Con su ministerio Hermana Hermano Perdón Este Me siento motivado Gracias a la hermana Jania Que me habló de usted Este Me habló para pedirme Consejo Y me dijo Que lo había visto usted Y me pude conectar Y ver ahí Los videos Y Y cuando lo veo Hay algo que sé Que un fuego Que se mueve Dentro de mí Que yo necesito Trabajar En 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 ese ministerio Y en lo demás Y pues Le agradezco mucho Su tiempo Hermano Este Vamos a estar Orando por usted Para que el Señor Cada día Este Lo use Lo siga usando Y lo bendiga En todo aquello Que Necesita Amén Gracias Gracias Y pues Hermano Desde ya Desde ya Te voy a De hecho Porque tú Haces liberación Ya A colocar La parte De Con nosotros Ya Con el equipo Dile a la gente ¿En cuál estás ubicado tú? Porque cuando necesitan ayuda Y date Tu whatsapp Telefón Todas de información Ahí ¿Estás ubicado en qué parte? Ajá ¿Estás ubicado en qué estado? En Estados Unidos En la ciudad de Ensenada Baja California Es Está En Baja California Está a 100 kilómetros De la frontera con Tijuana Sobre la península Están 100 kilómetros Es la La ciudad de Ensenada Baja California Está invitado Cuando guste venir Gracias Este Por aquí Este Sí A 100 kilómetros De la ciudad de Ensenada Hacia Por la costa Estamos al pie del mar Aquí es un clima muy fresco Muy agradable Que hace todo el año Este Aquí estamos hermano Y Estoy a la La disposición Así que Necesito Enrolarme En esto Y pues Ahí Pues He orado yo por personas Por teléfono Este El señor Hace tiempo Sobre por una joven Maraí Hernández Desde la ciudad de Monterrey Me habló Esta es una persona Que estaba en silla de ruedas Por una enfermedad Hinchada Y su cadera Se le estaba partiendo Cada inyección Le costaba 7 mil pesos Y me habló mi suegro Que fue de visita Por allá Y la miró Y me hablaron Y oré por ella hermano Y nomás le dije El espíritu de brujería Y sería que saliera De Maraí Y al instante hermano Se levantó de la silla Se desinflamó Y quedó Ella estaba falleciendo Ya no podía pasar alimento Y al instante Entonces yo creo hermano Que a través de la televisión A través de la videollamada Todo eso el señor Está allá Y está aquí Lo puede hacer Amén Amén Y por eso hermano Pues sí que Voy a estar Dando ahí cosas Voy a estar en sus conferencias Ahí mirando Aprendiendo Eso es Claro que Mucho gusto Claro que sí Entonces ya vieron El hermano se encuentra En Baja California En Baja California Su WhatsApp Hermano La gente Hermano Su WhatsApp es Mi nombre es Ángel Rubio Farías ¿El teléfono? Sí El WhatsApp ¿Sí? ¿Teléfono? El teléfono Sí Es el Arias 646 2 13 81 48 Este Mi WhatsApp Está A nombre de Ángel Rubio Farías Ok Y el Ahora el WhatsApp Necesito ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ángel Rubio Farías El teléfono Ok Perfecto Perfecto Bueno Ya vieron Ya vieron El hombre Ya lo pueden ubicar Ya O van a Pagina de internet En sedes Ahí va a aparecer Va a aparecer El hombre Puesto ahí en sedes En cristo Lera.org Bienvenido hermano Con liberación Incluido hermano Ok Gracias Está sano ya No hay problema Nada Eso se acabó Todo ya ¿Ya hermano? A una Amén Tú no vas a previso Con descolocarte Este video En YouTube En internet Esta liberación Amén hermano Claro que sí Claro que sí hermano Listo Pues bueno Sí Mayo 12 Del 2016 El hombre fue libre Gloria a Jesucristo Es sano Porque hermano Bien Tuve a grabar